Este viernes 16 de abril se cumplieron cinco meses del impacto del huracán Iota en suelo nicaragüense, un ciclón tropical que produjo decenas de miles de evacuados y profundizó la pobreza de miles de pobladores en la costa caribe norte del país. Pero Iota no solamente afectó el Caribe, también impactó en Matagalpa y en Carazo. La Piñuela es una comunidad rural en el departamento de Carazo que fue devastada por los efectos del huracán y cobró la vida de tres personas miembros de la misma familia, mientras los sobrevivientes aseguran que no fueron alertados ni evacuados por las autoridades. Los periodistas Cristófer Mendoza e Isayara López del medio digital Onda Local viajaron hasta la comunidad de La Piñuela y nos cuentan la historia. En menos de dos semanas, los huracanes Iota y Eta impactaron las costas nicaragüenses en noviembre de 2020 y provocaron la muerte de al menos 25 personas, decenas de miles de familias evacuadas y millonarias pérdidas económicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad nos encontramos en el departamento de Carazo, entre el municipio de Santa Teresa y La Conquista. En este lugar, con el paso de los huracanes Iota y Eta, se vieron muy afectados. En esta oportunidad nos dirigimos a la comunidad de La Piñuela, en donde familias perdieron la vida, en donde hubo mucha afectación. La comunidad de La Piñuela, del municipio de Santa Teresa, Carazo, está ubicada a 580 kilómetros de la zona de impacto de los huracanes. Pero eso no evitó los efectos destructivos del ciclón tropical. El desborde del río La Solera provocó la muerte de cinco personas. Juan Vicente Canales perdió a dos de sus hijas, María José y Carolina, de 11 y 14 años, y también a su esposa, Luz María Chávez, de 37 años. La noche del 16 de noviembre, Canales preparó una cena especial con su familia, mientras el huracán Iota, arreciaba sus vientos hasta convertirse en un poderoso ciclón de categoría a las 5. Yo fui a traer los elotes como a las 5 de la tarde y vine y todos propusimos a preparar los yoltamales y comimos elote, yoltamales, con cuajada. Fue la última cena. Información había del huracán, que iba a llover recio, pero no aquí. Su hermano y vecino Domingo Canales y su cuñada Lesbia Peña presenciaron de cerca la tragedia familiar. Cuando ya más o menos se hicieron a las 11 de la noche, 11 y media, ese río estaba, pues sonaba, y yo salí aquí, abrí a las 11 y media, a las 11 y 35 y alumbraba ahí, mire ese río para allá. Yo pensaba en mi mente y decía yo, es categoría 5. Y pues, si ese río yo lo miro que está ahí, más o menos allí, lo salimos para allá. ¿Qué de esto? Al momento que voy a volver a salir, me dicen ella, el agua está pasando en el patio. Eso fue balazo, porque yo salí, lo alumbré y posiblemente yo miré que era lo normal y me metí. Al momento, como quien dice, a los 3, 4 minutos, el agua está pasando en el patio. Entonces yo salgo allá, y yo lo que oí fue allá, un grito de las niñas. ¡Ay! Eso fue todo. Nosotros dormimos, no sé a qué hora comenzó a llover, si fue a las 10, si fue a las 11, no sé. Cuando yo me desperté, que eran las 11, ya el agua estaba pasando en mi casa. El río se represó por todas las venidas que se vinieron de los cerros y traía de todo. Entonces el río buscó por donde no debía. Pues cuando yo les digo que hablo a mi hija, hija, vamos a ver luego el río. Cuando abrimos otra vuelta esa puerta, me dice, mama, el río donde mi tío me dice. Entonces yo no podía salir para ningún lado, estábamos encerrados. En el mismo momento. O sea, yo solo me acuerdo que me levanté y mi esposa se levantó. Todos los dos pensamos que no era tan difícil la situación. Yo salí aquí porque esta era la cocina, y la misma agua me aventó a la puerta y la cerró. Se lo estoy describiendo, pero no crea que eso fue un montón de tiempo, eso fue un segundo. Cuando yo me salgo, truena la casa adentro. A esa hora ya llegué yo no sé de mi familia. Cuando yo me salgo, yo quiero regresar por este lado, por la pared, a mí me bota el río y me lleva. O sea, el agua me lleva. Me encontré con un palo que estaba allí de Pochioti y ahí me subí. Mi hija, tampoco, no sé, cuando ella se subió en ese palo. O sea, yo no, al momento yo no sé si mi familia estaba o no estaba, o quién estaba o no estaba. Yo me enganché en ese palo de Pochioti, que me fracturé el dedo, tuve una herida, una cortadura aquí, los pies cortados. Fue entonces que pasaron los 20 minutos del río pasando, cuando él vino ya a ayudarlos a salir, a sacarlos donde no estuviera pasando el agua. Y en la desesperación de ellos, pues buscar a la gente, pero teníamos la esperanza que estuviesen agarrados en un árbol, pero no había nada. Al día siguiente, la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, se pronunció sobre los acontecimientos en la comunidad La Piñuela y responsabilizó a las familias afectadas. Ahí en La Piñuela, la alcaldesa estuvo personalmente visitando a la familia. Ahí en esa comunidad habitan 26 familias y se evacuaron todas hacia Casa Solidaria, pero dos familias decidieron retornar a sus viviendas y no resguardarse. Sin embargo, la familia de Canales niega que haya sido alertada por el gobierno. ¿Alguien les había alertado? No, nadie. Nadie. Le digo, nadie alertó, nadie sabía, ni nadie se imaginaba lo que podía haber pasado. Como les digo, no había ningún tipo de alarma en la zona. No hubo ningún tipo de comentario de que podía pasar lo que pasó. Pedimos ayuda a todas las áreas, digamos, la policía, el ejército, pero nadie podía hacer nada. Porque para mí podían venir por helicóptero, por lancha, pero no. O el ejército que estaba preparado para eso, ninguno, porque lo más necesario era rescatar los cuerpos. Pero sí se pudo, pero sí se pudo con la ayuda de la gente, de la comunidad. En la piñuela, el tiempo pareciera que se detuvo. Cuatro meses han pasado desde el huracán Yota y todavía se observan los escombros. En medio de ellos, la vida de Juan Canales continúa. ¿Cuáles son los planes? No sé, todavía no sé. No tengo planes. ¿Tenía planes? Yo sí, muchos. Muchos planes. Con mis hijas, mi esposa, demasiado. Cosas que había logrado y cosas que pensaba lograr con mi familia. Cosas que llegaste, ¿no? Cosas que llegaste a la próxima semana. Agradec UN確 ESCAL. ¿Te metrón por este илиro? ¿Agradec Number. Los agresoladores.